Estamos todos de acuerdo en el tema que es un área comarcal, un área regional y que todos estamos en lo mismo, la protección y el cuidado al medio ambiente. El tema de las quemas todavía no están restringidas, todavía se están dando los permisos de quema en el lunes, miércoles y viernes en el servicio forestal, en bosque, digamos. Lunes, miércoles y viernes se están dando los permisos y, como te decía, por ahora sin restricciones hasta los próximos, por lo menos durante esta semana. Ya a partir de la próxima, de acuerdo a cómo van las temperaturas, la condición de humedad relativa, se irán acortando a la mañana, acotando, ¿no es cierto? Pero en principio estamos trabajando normalmente y, por lo general, ahora ya avanzamos en esta época que comienza la época bisagra, cuando se comienzan a disparar las quemas y todo lo demás. Entonces, previendo esa situación, como vos fuera del micrófono me contabas que ya ha habido algo en Bariloche, en Empuye, en Puelo, y, bueno, la idea es justamente prevenir eso. Así que, en base a cómo vienen los índices y lo que vemos en el terreno, la idea es ir, a partir de la próxima semana, ir acortando el horario del quema. Por ahora está sin restricciones, con los cuidados normales, ¿no? De cuidar, evitar quemar bajo los árboles, evitar hacer daño necesario, ¿no? Totalmente. Es muy importante tener muy a mano el tema del agua, porque esto que es una quema controlada, ya lo sabemos, pero en muchos casos hemos visto que no hay agua en el espacio donde se está haciendo la quema. Sí, en Puelo, tiene que ver con las tareas rurales, o sea, la tarea rural, por lo general, la gente de campo ya conoce más o menos cómo es la tarea, y la deficiencia más grande que le vemos a veces es que se queda el último, la última quema que realizan en el día, queda sin el control hasta que lo terminan de apagar. Así que por ahí es el tema de que hay que poner más cuidado. Por lo general, vemos que se está secando muy rápido, eso es importante, la primavera viene rapidísimo, así que bueno, estamos continuamente tratando de ver, previendo eso, recorriendo, mirando, y en algunas quemas muy puntuales, bueno, vamos y vemos y recomendamos el corte de la quema en el momento, ¿no? Claro. Bueno, y el tema también de la combustión, porque no es lo mismo quemar pino, que quemar álomo, que quemar otros residuos vegetales, ¿no? No, por supuesto, tienen distintas composiciones, en el leño y demás. Bueno, de todas maneras, lo que estamos siempre haciendo hincapié es promocionar el chipeado, el que se siguen haciendo trabajo, en este momento, bueno, hay menos gente, por una cuestión de que están trabajando, el personal del Esprifen, están tomándose la licencia justo antes de que comience la temporada, entonces hay un poco menos de personal, pero igual se hacen trabajos de chipeo, que es lo que propiciamos siempre, ¿no? Evitar la quema y chipear. Así que, bueno, esa es la idea. Tenemos algunos problemitas con la municipalidad también, en el área urbana, que el control debe hacerse realmente como tiene que hacerse, cosa que no se queme en los lugares urbanos, que eso ya está acordado, ¿no? Hay lugares que no se permite la quema. Bueno, se ha hecho un trabajo importante acá en el basurero, donde se recolectan los residuos vegetales, que también venía muy complicado ese lugar, venía muy completo, saturado de residuos que no eran vegetales justamente, se ha regularizado bastante esa situación, así que estamos un poco más tranquilos por ese lado. Todos los que son residuos verdes, de podas y demás, se están volcando en la cantera, y el resto, bueno, dedicándonos a controlar el tema de cómo va la evolución, como te contaba, de la condición meteorológica. Y, bueno, saturado, realmente estamos saturados de trabajo, en cuanto a lo que es selección de personal, proyectos en marcha. Ahora en octubre tenemos una, cambiando de tema rápidamente, un aviso. En octubre tenemos una globa al aire libre, en el polideportivo, en la cual convocamos a casi 40 colegios de la región, a los cuartos grados. Y es todo un trabajo de logística impresionante que hay que hacer para mover los chicos, para atraerlos los docentes, los monitores, a través de una jornada interactiva que se va a realizar en la educación ambiental, y también como arcal, porque se va a realizar en Puelo, en Maitén y en Cholila. Así que no es solamente una muestra del trabajo que estamos haciendo, que es impresionante en cuanto a la cantidad de trabajo para la época. Muy importante esa jornada en octubre, tenerla en cuenta la gente también para que la visite. Sí, en realidad eso ya se hizo en algún momento, en el año 2011, en el aeropuerto. Queremos replicarlo. Y este año la campaña interinstitucional, con Parque Nacional, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la gente de Chubut, trabajarla en conjunto en un tema al aire libre, con no solamente la temática de prevención de incendios, sino también el bosque, el cuidado del bosque y el cuidado del agua. Es una jornada interactiva de educación ambiental. 14 y 15 de octubre, acá en el Bolsón. Bien, polideportivo municipal. En el polideportivo, en el predio, y se repite a la semana siguiente consecutivamente, en el Maitén, en Lago Pelo y en Cholila.